Bien amigos, entonces la edad de un padre y su hija suman 52 años, si la edad de la hija equivale a una tercera parte de la edad del papá, en 5 años la diferencia de edad entre padre e hija será de A 18 años, ¿cierto? A 18, B 26, C 31 y D 39 años. Bien, hay que tener claro unos datos y es que nosotros podemos resolver esto de muchas maneras. En este caso te voy a presentar dos maneras, una manera gráfica y una manera en cuanto a ecuaciones, la cual se te haga más fácil la puedes realizar, entonces vamos a hacerla primero con la manera de ecuaciones, teniendo en cuenta los datos que nos dan. Nos dicen que la edad del padre y su hija suman 52 años, ¿cuánto es la edad del papá? No sabe, ¿cuánto es la edad de la niña? No sabe, por ende yo voy a suponer que X es la edad de la niña y Y, ¿cierto? Es la edad del papá, simplemente porque no sé cuánto vale o cuánto tiene cada uno o cuál es la edad de cada uno de ellos, pero si me dan el dato. El dato que me dan es que si la edad de la niña, perdón, la edad de un padre y su hija suman 52, o sea, X más Y, X más Y es igual a 52 años. Esta es la suma de las edades, ¿cierto? ¿Qué más me dice? Si la edad de la hija equivale a una tercera parte de la edad del papá, me dice que la edad de la hija es una tercera parte. Entonces, como sé que el papá es Y, ¿X es igual entonces a qué? A la tercera parte, o sea, esto dividido en tres partes. Y es igual, perdón, X es igual a Y entre tres. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tenemos una ecuación 1, ¿cierto? Y una ecuación 2. Esta ecuación 2, yo la puedo despejar para que la Y me quede sola. ¿Cómo sería? Este 3 que está aquí, enviándolo hacia acá, que sería 3X igual a Y. Está dividiendo y al momento de despejar pasa a realizar la operación inversa, que en este caso sería la multiplicación. Y también se puede decir que la edad de la hija, pues, al momento de multiplicarse, da la edad del papá. Al momento de multiplicarse por 3, da la edad del papá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar esta segunda ecuación en la primera para hallar la edad de la niña. Te explico. Si yo tengo X más Y igual a 52, y quiero reemplazar esta ecuación aquí, teniendo en cuenta que Y vale cuánto? Y vale 3X. Entonces, ya no voy a colocar X más Y, sino X más, en vez de Y, coloco el valor de Y, que en este caso hasta el momento es 3X. Todo esto igual a 52. ¿Qué realizamos ahora? Sumamos los términos que son semejantes. Este 3X se puede sumar con esta X porque tiene términos semejantes, que es la X y su mismo exponente. Si tengo 3X y le sumo una X, serían 4X. Es igual a 52. Cuando yo tengo una ecuación y tengo un valor, el cual quiero despejar, en este caso, si está pegado aquí, ¿cierto? Dice que se está multiplicando. Y al despejar un valor o un término, pasa a realizar la operación inversa. En este caso, ¿cuál es la operación inversa de la multiplicación? Es la división. La operación inversa de la división es la multiplicación. Entonces, este 4, al despejarlo, me quedaría X igual, 55 va a quedar arriba y el 4 va a quedar aquí abajo. ¿Todo está bien? Listo. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a dividir 52 entre 4. 52 dividiéndolo entre 4 me va a dar 13. ¿Y qué significa 13? 13 es, por acá, la edad de la niña. Bien, teniendo en cuenta que ya sé que la edad de la niña es 13, yo puedo reemplazar este valor de X en esta ecuación que teníamos. Y así podemos saber la edad del papá. ¿Cómo sería? Ya no sería Y igual a 3X, ¿cierto? Como está aquí, sino que en vez de 3 por X, coloco Y es igual a 3 y entre paréntesis coloco el nuevo valor de la X, que en este caso sería 13. Multiplico esos dos valores que yo tengo allí, que sería 13 por 3, el cual me va a dar 39. Y este sería la edad del padre. Entonces, la niña tiene 13 años y el papá tiene 39. Hasta el momento, la pregunta dice, ¿cuál es la diferencia de edad entre ellos? La diferencia sería restarle la edad de la niña al papá, que sería 39 menos 13. Eso sería 6, 26, ¿cierto? 26 años sería en este momento la edad. ¿Cuál es la diferencia de edad en 5 años? Ojo, la diferencia de edad en 5 años va a ser la misma, pues cada vez que el padre cumple un año, la niña también obviamente en ese mismo año va a cumplir otro año. Entonces, en 5 años, el papá va a tener ¿cuántos? 39, tenemos 39. 40, 41, 42, 43, 44. En 5 años, el papá va a tener 44 años. Y en 5 años, ¿cuántos años va a tener la niña? 14, 15, 16, 17, 18. Si a tú, perdón, si tú a 44 le quitas 18, te va a dar 26 años. Entonces, es allí donde te juegan con tu mente, porque de pronto tú tuviste la respuesta como 26, que aquí la tenemos, ¿cierto? Esa es la respuesta, pero el anunciado te decía en 5 años, la diferencia de edad, quizá muchas personas se confunden y el resultado de 26 le vas a sumar 5 y te daría 31. Y es aquí donde muchos de pronto, por el tema de la presión, donde los tiempos se equivocan y marcan 31. Esta es una manera de hacer la ecuación o de buscar la solución de este problema mediante ecuación. Vamos a realizar la misma operación, ¿cierto? Pero en este caso, de manera gráfica. Vamos a leer nuevamente el problema que nos dice, la edad de un padre y su hija suman 52 años. Si la edad de la hija equivale a una tercera parte de la edad del papá en 5 años, la diferencia de edad entre padre e hija será, entonces vamos a colocar aquí padre, hija. Bueno, vamos entonces a colocar como que esto vale la hija, ¿cierto? Y el papá sería el triple de esto, porque la hija tiene, pues, la tercera parte de la edad del padre. Entonces vamos a armar 1, 2, 3 partes iguales. En este caso, si sombramos aquí, sería la tercera parte, que sería la edad de la hija. Y la edad del papá son 3 veces la edad de la niña. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Cuánto vale la suma de estos dos? Vale 52, ¿cierto? Porque el ejercicio me dice, la edad del padre y su hija suman 52 años. Si la edad de la hija equivale a una tercera parte de la edad del papá en 5 años, entonces, como todo esto vale 52 y tengo 1, 2, 3, 4 partes iguales, yo voy a dividir 52 entre 4, ¿cierto? Y ese valor que me dé allí va a ser la edad de la niña. Dividiendo 52 entre 4, un número multiplicado, aquí sería a 1, 4 por 1, 4, hasta 5, sería 1, bajo el 2. Un número multiplicado por 4 que me dé 12, sería 3, 4 por 3, 12, me daría 0. O sea, que esto que está aquí vale 13. Y si esto que está aquí vale 13, quiere decir que aquí hay 13, aquí hay 13 y aquí hay 13. Lo que también quiere decir que la edad de la niña es 13 y la edad del padre es 13 más 13 más 13, que sería ¿cuánto? 39. Entonces, el padre tiene 39 años y la niña tiene 13 años. ¿La diferencia cuál sería? Hacemos lo mismo que hicimos ahorita, restarle a 39, o sea, la edad del papá, la edad de la niña, 39 menos 13, que sería 26. 26, 26 sería la respuesta correcta. Y como te digo, en 5 años, ¿cuál va a ser la diferencia? Va a seguir siendo la misma. En 5 años, el papá va a tener 44 años y la niña va a tener 18 años. 44 menos 18 sería 26. O sea, que la respuesta, cójala por donde la cojas, te va a seguir dando 26. Estas son las dos posibles operaciones que yo te comparto y que puedes realizar sin meterte entonces con ecuaciones. Simplemente analizando y aplicando lo que es la manera gráfica. Vamos entonces a la última pregunta de este video para seguir con las otras 15 en un nuevo video. Vamos a darle. Vamos a darle.